amigos nos vamos a la feliz porque la pesca en mar del plata está espectacular imágenes que agradecemos a sergi imágenes que agradecemos a sergio de la firma sandokan quien por suerte para los pescadores ya dispone de dos cruceros acaba de inaugurar el segundo un servicio de primer nivel tiene todo incluido usted solamente va con la gana de pescar el servicio incluye bueno el traslado en embarcación hasta la zona de pesca las cañas riles aparejos carnada la atención a bordo y bueno el conocimiento para dar con una pesca muy pero muy abundante como en estos momentos prácticamente todos los pescadores vuelven con sus heladeras llenas de pescado ya sea de tanto de meros salmones grandes una chernia de subo en fin la variedad está espectacular estos meses son muy buenos para practicar este tipo de pesca que se denomina pesca de altura se navega mucho pero vale la pena porque se vuelve con la pesca totalmente porque se vuelve con la pesca porque se vuelve muy satisfecho de esta salida de pesca así que le recomendamos que vaya hasta mar de plata y dejamos el teléfono de sergio para contactarlo y reservar una salida de pesca vale la pena porque seguro que se va a venir con muchísimo pescado y se va a cansar los brazos de tanta pesca así que le recomendamos entonces los servicios de sergio sandokan esperamos que le gusten estas imágenes o así Gracias por ver el video. 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 Gracias.